Continuamos en Noticias Generación News, Ray Cruz y Carlos Chardón. Carlos, he visto en las últimas horas enemigos de Donald Trump, pero enemigos de Donald Trump, que yo los conozco en las redes sociales, en Facebook y todo esto, enemigos. Hablando bien de Donald Trump, y te explico, este que se llama Isaí Vega, dicen que Trump ha hecho mal de los puertorriqueños, pero Kará, así dice, lo único que está pidiendo es transparencia en cuanto a los fondos que están pidiendo. ¿Por qué tú no puedes ir al Congreso a decir que necesitas dinero cuando en Puerto Rico, porque tú no puedes ir al Congreso a decir que necesitas dinero cuando en Puerto Rico hay jefes de agencia ganando millones de dólares? Yo, Trump, voy a CNN y le digo a Ricardo Rosselló, corrupto y charlatán. Carlos, el chistecito del gobernador de Puerto Rico quien le ofreció una bofeta a Donald Trump. No, 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 estuvo bien claro para mí que no fue a Donald Trump. Bueno, él dijo que si él ve al bully ese, que él le daría una bofeta. Él dijo que los bullies eran los ayudantes de Trump por la manera que trataron a las personas del gobierno de Puerto Rico que se comunicaron con ellos para pedir una cita y que se comportaron como bullies. Ok, eso, dicho eso... Bueno, es lo que entendiste, porque no todos los medios han dicho eso. CNN incluso lo pone como que le ofreció una bofeta a Donald Trump. Bueno, mira, si se la ofreció o no, hay unos que pueden estar celebrando y otros deplorándolos. Yo estoy en los que lo deploran porque esa no es una función de un gobernador de Puerto Rico. Segundo, por cuestiones prácticas. Este hombre nos puede hacer la vida imposible. Como se le ha hecho y sobre todo, como nosotros no tenemos votos en el Senado y en la Cámara, que él necesite, pues entonces nos exponemos a que un ser que es sumamente lengativo, y yo creo que si en algo podemos convenir es que Trump es un hombre vengativo, pues entonces se vengue en contra de los puertorriqueños. Simplemente por lo que dijo. Ahora, el gobernador sí pudo haberle señalado, mire, esta regla que ustedes han tenido hasta el día de hoy o el día de ayer, que es que el dinero se le entrega a la agencia y la agencia lo gasta. No ha sido la norma que aplicó a Puerto Rico. Las agencias federales le entregaban o le entregan, por lo menos hasta ese día, yo sé que ya ha cambiado, le entregaban el dinero a FEMA y FEMA entonces se lo pasaba a la agencia. Esto ha hecho que se dilate todo el proceso. Esa es una de las razones que pudo haber dicho y pudo haber enumerado todos los impedimentos que se han puesto para que esto se haga. Por ejemplo, cuando tú le pones a un grupo de alcaldes que están literalmente en la quiebra a sus municipios y les dices, yo te voy a reembolsar los arreglos que tú hagas, me tienes que traer las facturas certificadas como pagadas y yo al alcalde le diría, ya, pero si yo no tengo dinero con qué pagar la nómina, ¿cómo yo voy a pagar y llevarle a usted una factura que dice pagada si no tengo el dinero para llevar a cabo la obra? Este ha sido una de las normas que se ha establecido en todo esto y te lo digo porque yo he trabajado en muchos de los desastres en Puerto Rico del lado federal y del lado estatal, de los dos lados. Estas son cosas que han sucedido. ¿Qué más ha sucedido? Pues mira, ha habido una disensión muy clara dentro de la administración de Trump. Trump ha estado repitiendo lo que dicen los partidos no progresistas de los populares, que es la oposición, y lo que dice la oposición de los del partido del poder, que es el partido no progresista. Uno siempre le grita al otro corrupto. Y entonces los independentistas le gritan a los dos corruptos. Y si usted lee los dos periodos de Puerto Rico, ¿cuál es la temática? Corrupción, corrupción, corrupción. Cuando le preguntan a Trump. Y aquí el consenso, vamos a decir la verdad, es que son unos corruptos. Pero, ok, ¿consenso es que somos unos corruptos o somos unos corruptos? O sea, Carlos, mientras el país está en crisis, el gobierno de Ricardo Rosselló gastó medio millón de dólares en una página de turismo que no hacía falta y se gastó 200 mil dólares en un barco para Venezuela mientras las lanchas estaban dañadas a Culebra. O sea, ha habido una irresponsabilidad con el dinero y no lo podemos tapar, pero el gobierno de Ricardo Rosselló se niega a dar reportes, se niega a dar... Eso también no es simplemente lo que dice la prensa, también ocurre. Oye, ocurre, pero no es una cuestión generalizada. Eso estamos de acuerdo. Pues entonces, mira, estas cosas suceden en todos los gobiernos. Pero, ¿no te acuerdas que aquí la acusación principal que hubo en contra de una compañía eléctrica que vino a arreglar la electricidad de Puerto Rico era que uno de los dueños de esa compañía, que era casi una compañía en papel, y que se llevó un contrato inmenso en Puerto Rico, que uno de esos dueños había sido un contribuyente de la campaña de Trump. Después, se ha auditado todo, 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 por gobierno federal y gobierno estatal, y todos los contratos se hicieron correctamente. Claro. Ahora la pregunta es... Mira esto, Carlos. Aparte de que le ofreció una bofeta a quien haya sido, vamos a dejar que no haya sido a Trump, sino que haya sido a las personas que le niegan la reunión. Aparte de que le niegan eso, aparte de eso, el gobernador comete ese desliz el mismo día que el representante de la Florida, Darren Soto, está presentando un proyecto para la estadidad, donde claramente acaba de echar por el piso los votos republicanos. Esas son el tipo de tonterías que puede hacer una persona con comentarios tontos como este, que claro, te hacen una primera plana, porque nosotros los medios, y digo yo nosotros, cuando dirigí departamentos de noticias, se nos hacía la boca agua cuando veíamos una cosa como esa, que nos hacía el titular y nos ponía nuestro breaking news, porque hoy en día, hoy día, esa noticia de CNN la recogió NBC, CBS, Fox News, la está analizando, y pues, ¿qué acaba de decirle a los, ¿qué acaba de decirle a los democ, a los republicanos en el Congreso? ¿Y qué acaba de decirle a una tercera parte de su partido PNP en Puerto Rico, que es republicana? ¿Qué acaba de decirle? ¿Qué, qué, qué, Carlos, qué consejo puede haber o qué estrategia política puede haber detrás de esto, si alguna? Mira, Raya, en varias ocasiones, he pensado que el presidente de Estados Unidos pudiera enderezar si alguien le da una ensalada de dedos en la cara. ¿Una bofeta? Precisamente. Lo he pensado. Pero después sigo pensando y me doy cuenta con eso no se resuelve nada. Pero aquí hay una gran diferencia. Yo le doblo la edad literalmente al gobernador. ¿Qué más? Un poquito más. Yo tengo 80 años. El gobernador tiene ¿teinticuatro? ¿teintiocho? Ajá. Pues entonces, las las reacciones de alguien de treinta y ocho años, lo que se llama el gut reaction Sí. De una persona de ochenta y una persona de de treinta y ocho son muy diferentes. Y también el vocabulario. Esa es la realidad. He pensado que lo mejor que le puede pasar a Estados Unidos es que Trump se muera. ¿Tú crees, Carlos? Definitivamente. Es un planteamiento es un planteamiento fuerte. O sea, es como es como si si dijera que ha generado la presidencia a un punto. Sí, pero ok, la pregunta es ¿quién le ofreció la bofeta a quién? ¿Por qué? ¿Por qué estamos culpando a Trump en este momento? Cuando Trump estaba en ese momento tranquilo comiéndose un Big Mac de McDonald's allí en la Casa Blanca que es su comida favorita y vino aquel el mismo que le dijimos Carlos hace años hace un par de meses atrás, un año atrás ¿te acuerdas cuando pasó María que le dijimos que la pelea con Trump no iba a llevar a nada bueno y menos un país que necesita que le asignen más fondos federales? Primero que no nos hizo caso porque no no había manera que nos escucharan porque no escuché este programa pero pero las personas pueden atender a consejos y no pueden y pueden no atender a consejos y esto es lo que hay detrás de todo esto pero déjame acabarte con el pensamiento como el que tenía he pensado que eso sería lo mejor ¿le he deseado la muerte? no no es cristiano la muerte a nadie ahora de vez en cuando le he pedido a nuestro señor que lo acoge en su santo seno lo más rápidamente posible posible ¿a Rosselló o a cuatro? al primero que te encuentro ah ok oh oh si porque porque mira ahora Carlos si tú te has puesto a pensar toda esta guerra que estamos teniendo comenzó el día que Carmen Yulín la alcaldesa de San Juan criticó en CNN y se convirtió en la nueva personalidad caribeña del partido demócrata y el nene Rosselló se quedó atrás y ahí en adelante quiso hacer algo para convertirse en la figura que fue su padre en el partido demócrata y como no lo ha conseguido hay que buscar la forma de estar en guerra con el presidente pero ¿a costa de qué? ¿a costa de poner a un país entero a pelear con el gobierno federal? yo entiendo el punto de que Trump puede ser un bully lo que sea o puede ser o esa imagen que le han puesto de bullying o la es o se la merece o no pero no puedo justificar de ninguna forma que el gobernador del país donde donde hemos vivido por mucho tiempo del país de donde somos haya hecho esa estupidez porque no es ni una amenaza es una estupidez esa estupidez en televisión nacional yo creo que el hombre tiene que haber dado cuenta tan pronto lo dijo pero cuando tú haces esto ya dar para atrás es imposible porque no hay no hay dado para atrás ya tú has cometido un error garrafal y si tratas de dar para atrás pues entonces te va a embarrar más a menos de que simplemente se arrodille y pida perdón si porque ahora tú crees tú crees que los bullying de casa blanca le van a dar la reunión al personal que quería reunirse en casa blanca no se la van a dar bueno claramente yo no creo que se le van a dar de todas maneras bueno yo creo que sí porque la semana pasada fue vivienda allí Ben Carlson a dar ocho mil millones de dólares o sea de alguna forma en algunos lugares el dinero estaba fluyendo o sea el protagonismo era lo que no le iban a permitir porque no le iban a dar una reunión para una foto con una persona que lleva un año hablando pestes de Trump donde quiera que se para o sea eso eso es ilógico él mismo él mismo no le da una reunión a Tito Calla que en Puerto Rico yo tampoco te lo daría pues entonces pues tampoco puede pretender que el 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 Tito Calla del gobierno de Puerto Rico que se llama Ricardo Rosselló le den una reunión en Washington ahí para la foto eso no va a pasar no Tito Calla del gobierno de Puerto Rico es doña Yulín ok bueno pues déjame ver como cuál sería este mira Ray estamos en una situación la cual hay que darle espacio para el gobernador para que se limpie y siga su camino porque le embarró claro estamos hablando de eso pero al mismo tiempo hay que darle espacio sí pero pero lo que pasa es que eso es lo que la gente está hablando pero al mismo tiempo en Puerto Rico la embajó la embarró con los religiosos la embarró con el tema del aborto que él lo usó en campaña de que él era provida y o sea la embarró con los de Culebra cuando con las lanchas que ahora hay una sola lancha que tiene que ir a una isla primero después va a la otra y después vuelve o sea la embarró con varias gente que pues escúchame en una elección donde van esencialmente dos partidos y un reguerete de otra gente y partidos chiquitos que no tienen ninguna posibilidad tú no tienes donde escoger o tú escoges una persona en protesta que no tiene ninguna posibilidad de salir electo o tú escoges entre los dos que tienen posibilidad de salir electo oye y ahora tenemos cuatro años que vivir con eso nosotros vivimos cuatro años con doña Sila ok ahora te pregunto vivimos cuatro años con con Aníbal bueno vamos a ver ahora y cuatro años con Alejandro y ahora estamos viviendo cuatro años con y ahora estamos viviendo cuatro años con y vamos a seguir de cuatro en cuatro es que de eso no hay ninguna duda independientemente si les bajan o no sí sí lo que hay en este momento son movidas de desesperación de desesperación de todos los lados claro el único que tengo que decir el único que tengo que decir que se ha quedado fiel o sea cumpliendo lo que nosotros en radio llamamos el listener expectation que es lo que en cada medio se debe de cumplir la expectativa del oyente todos los días si le cambias algún día la expectativa puedes perder ese oyente ese día pero el único que ha cumplido el listener expectation ha sido Tomás Rivera chat ese se amarró con lo religioso y ha seguido con lo religioso y puede venir mañana otro ofreciendo villas y castillas y se mantiene ahí aunque piensa que sean poco desde el 2008 está velando la gobernación pues vamos a ver ahora qué pasa bueno esto es noticia generación ajá hay que ver quiénes van a ser los candidatos del otro lado doña Yulín será la candidata bueno hay que ver quién gana la primaria ahí precisamente yo tengo mi yo tengo mi mi teoría mi teoría es si gana si gana Yulín cuando vayan a la gobernación el nene vuelve a ganar pero si gana Batia o Prat el nene va a tener que hacer algo porque Batia o Prat cualquiera los dos son más de derecha que el nene y los y los de izquierda ya están y sabes que los de izquierda ya están con el grupito de los con los partiditos pequeños mira yo si la candidata es doña Yulín yo creo que va a ser difícil de todas maneras tú crees así que yo creo que tú hiciste tú has sido muy sabio tú tú te fuiste para Estados Unidos Puerto Rico si vuelve si gana los soberanistas en el Partido Popular debemos prepararnos para el préxito ay mi madre Carlos a ese nivel a ese nivel ahora sí que me acabas de asustar yo que iba a volver para allá no has escuchado a la señora Lugar Lugar si a la Maduro no has escuchado al señor Nadal hablar si 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 oye eso es el préxit si y sabes por qué digo que es el préxit porque aquí podemos pedir una cosa pero allá nos dan otra interesante oye nosotros estuvimos pidiendo la independencia durante la época del 30 el Partido Liberal es el partido más grande de Puerto Rico aunque la coalición estadista tenía más votos pero como partido el Partido Liberal es el partido más grande era un partido independentista sí y cuando mataron a Coronel Riggs ¿qué pasó en el Senado de Estados Unidos? un senador presentó un bill de independencia para Puerto Rico que puso en jaque a todos los independentistas pero nos iban a la independencia y después lo volvió a presentar y lo presentó tres veces el último mucho modificado así que nosotros mira estamos moviéndonos en un mundo como este lo que va a pasar aquí mucho de lo que va a pasar aquí se va a dirimir allá y se va a decidir allá cuando suceden cuando suceden todas estas cosas que tú has mencionado de los gastos y esto y lo otro yo te voy a decir a ti una cosa mi hija vive en Nueva York y en una conversación que tuvimos me dice pero papá ¿por qué yo tengo que pagar con mis impuestos todo eso que yo leo en el periódico? Sí porque porque todavía porque todavía alguien nos sigue diciendo que Puerto Rico aporta más que lo que recibe que claro Puerto Rico le puede aportar a Walmart pero no necesariamente al gobierno de Estados Unidos sí pero acuérdate lo que mira lo que yo te he dicho en una estadística republicana sí la poción ¿por qué yo voy a pagar con mis impuestos? que así es como pasa ahora ahora nosotros pagamos parte del gobierno del gobernador que le ofreció la bofetada a quien le haya ofrecido oye y entonces ¿tú crees que la reacción de Trump con el grupo republicano fue una reacción donde dijo que nos estaban dando demasiado dinero ¿tú crees que esa reacción fue una reacción de medida? bueno la verdad la verdad es que él dice que le dieron a Puerto Rico más dinero que a Katrina y más dinero que a que a el otro que Harvey o sea yo no sé exactamente pero eso eso es lo que él dice pues eso se puede corroborar eso es lo de menos el hecho es que ha puesto el punto sobre la I sí mira a mí me molestó saber cuando lo dije cuando lo dije yo dije déjame calmarme porque se me va a reventar una tripa pero Ray cuando tú y yo hemos criticado eso aquí tú y yo en este mismo programa nosotros hemos criticado que cuando nosotros lo criticamos está bien y cuando viene un señor de fuera que nos está dando billones de dólares que nos critique está mal todavía estoy molesto con él pero en medida la pregunta le dice está mal yo puedo criticarme a mí pero nadie me puede criticar no importa lo que yo haga sí exacto siempre hay que ponerse en el otro lado claro y por otra parte Carlos si tú tienes un crew en Washington que le ronca la manigueta que es el mejor crew que te trajiste los expertos y eso no le ronca nada está bien pero si tú tienes un crew que no puede conseguir una reunión con alguien importante entonces tienes que reevaluar tu crew bueno llevan dos años votando el dinero si si dos años tú haces las relaciones con los staffes de Casablanca claro oye cuando Andy Karl llegó a ser chief of staff del gobierno del presidente Bush chief of staff cuando Andy Karl lo nombraron bajo la administración de Reagan y en entre las funciones que tenía estaban los territorios aquí hubo dos personas que lo invitaron a Puerto Rico él separó su gasto le hicimos una serie conferencia y de ahí en adelante hasta que renunció nosotros tuvimos alguien vegando por Puerto Rico en Casablanca sin darle un solo centavo de cachete de cachete bueno interesante eso y Carlos y como yo yo soy de los que pienso lo siguiente si tú llevas dos años y tu trabajo y lo digo a los relacionistas públicos es de tener buena relación con la prensa y en dos años no puedes hacer una relación en algún sitio o no estás yendo a los restaurantes correctos o no estás hablando con la gente correcta o no estás haciendo tu trabajo mira yo creo que el gobernador de la misma manera que ha reexaminado miembros del gabinete es reexaminar la totalidad de su operación en Washington si y por otro lado la comisión residente republicana si pero esa no esa no está componiendo nada ahí Carlos o sea ahora mismo tú tú crees que que si pasa una cosa como esa no no es para salir el comité local a defender a su presidente nadie dice nada son PNP son demócratas si el si el si el gobernador es demócrata se convierten en demócrata si es de republicano se convierten en republicanos yo por año fui miembro de ese comité y si lo hubiera sido ahora y alguien hubiera dicho que defender al presidente Trump tú hubieras dicho que sí verdad yo hubiera dicho que lo defiende a su madre pero ven acá pero Carlos pero vénate Carlos tienes que defender a tu presidente no señor hay que defender a papá Trump no señor yo defiendo a quien o sea que tú defender tú defendería la bofeta no no yo defiendo las obras que se hacen bueno que están correctas y tuviste la última en qué le ha fallado Trump a Puerto Rico Carlos según tú lo has visto en qué le ha fallado en la imagen que ha proyectado sobre Puerto Rico no 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 más allá de la imagen verdad porque porque pues como en términos económicos digamos en términos de ayuda en qué le ha fallado se dio un caso bien específico la manera que hasta esta semana pasada se estaban afinando los fondos para reconstrucción seguían un proceso diferente al que se seguía en todos los otros estados y eso impidió el que se usara adecuadamente el supuesto ok pero pero hago una pregunta Carlos tú te acuerdas la primera semana del huracán María la primera la primera semana que el gobierno de Ricardo Rosselló contrató una compañía para solucionar el problema de luz que llevaba como un mes de fundada esa fue la que te mencioné ahorita pero entonces ok quiere decir que porque yo sé que se le ha puesto más regulaciones pero también por otra parte oye también tenemos que decir que es que nosotros desde la primera semana nos buscamos fuete para nuestro fundillo bueno yo voy a decir nos habíamos buscado fuete para nuestro fundillo pero ha intervenido el inspector general de estados unidos ha intervenido en el control de puerto rico y encontró que ese contrato estaba correcto ok o sea que hasta ahora no han robado no ha habido nada nadie ha podido decir que se han robado dinero no han podido decir eso de hecho hay todavía facturas pendientes que el gobierno de puerto rico no le ha pagado ok bueno puede haber algo legal pero a sobreprecio por ejemplo el almacén el almacén que habían alquilado por 300 mil dólares semanales eso es legal porque si ese es el precio ese es el precio no 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 en medio de un desastre todos los precios de lo que todavía está en pie suben automáticamente claro no tiene nada que ver que hace hace que un mes antes del huracán ese local costaba mil tres mil dólares mensual y de momento subió a a 90 mil oye eso se llama oferta y demanda cuando yo te puedo decir lo que sí pero pero así es que se ve el dinero carlos yo te voy a decir lo que nos pasó en hugo no podían aterrizar los aviones que traían el equipo de FEMA y mi agencia fue la que tuvo que salir a buscar a alquilar los edificios para cuando llegara FEMA en dos días que era para para entonces estuvieran disponibles y que no los cogiera otra persona ok y lo logramos y tuvieron que pagar tanto dinero o no yo no sé lo que FEMA pagó pero yo te aseguro que que no fue que no fueron 500 dólares yo espero que no hayan sido 500 dólares porque eran unos edificios donde cabía mi casa 40 veces ok 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 bueno Ray tú te has dedicado tanto a los edificios en Puerto Rico que está pasando no 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 yo no yo no me dedico no no de eso vamos a no no es que es que la bofeta ocupó la primera plana nadie nadie está hablando de la frontera hoy hoy estamos hablando de la todo el mundo está hablando de la bofeta dime la verdad tú como buen republicano la bofeta te ha dolido no a mí la bofeta me la sentí yo Carlos como si me hubieran dado la bofeta a mí pero pues vamos a ver vamos vamos a analizar en breve